¿Qué tal? En este video vamos a aprender a utilizar el módulo de Sin Clasificar de Guitar Trainer. Bien, como vimos en el video anterior, explicamos el video de Clasificados. Dejo el link aquí en la descripción por si gustan verlo. Pero vamos ahorita a pasarnos con la parte de Sin Clasificar. Ingresamos aquí, justo en la parte inferior, y vemos que es muy similar al módulo de Clasificados. Pero en este módulo se muestra una lista de grabaciones, mostrando el título de la grabación como lo comentamos, cada una dependiendo la puntuación en estrellas y la cantidad de notas, en este caso, con la que cuenta. Pero la gran diferencia entre este apartado y el apartado de Clasificados es que estas cuentan básicamente con menos de 10 votos y su puntuación es menor a 3.5 estrellas. Porque este igual cuenta con un buscador donde podemos encontrar alguna grabación específica, pero para pertenecer a este apartado de Sin Clasificación deben contar con esas características. Una vez que pasen las 3.5 estrellas, una vez que pasen las 10 puntuaciones, pasan a ser clasificadas. Pero de igual forma tenemos aquí la grabación, igual aquí no está puntuada. Igual se dice con el autor. Vemos que no tiene ninguna puntuación, por lo que está en Sin Clasificar. Igual yo le puedo asignar una puntuación y ya tiene 4 estrellas, ¿no? Pero en este caso, de todos modos, faltaría que subiera o que más personas las puntuarán para que pasara del módulo de Sin Clasificación a Clasificados. Y bien, esto sería todo.